Es un gusto tener aquí de regreso a Cristina Solano, la doctora Cristina Solano del CIO. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues nos pareció, aparte de que ya la extrañábamos, nos pareció oportuno hablar con ella. Después de que ganó el premio ya no regresó. Sí, se cotizó internacionalmente y ya no volvió. Pero bueno, regresó para hablarnos de que 2015 está destinado por la UNESCO como el Año Internacional de la Luz. Entonces, bueno, tiene su propósito. El fenómeno de la luz. De la luz en general. No de la Virgen de la Luz, porque aquí en León van a creer otras cosas. Exactamente, sí. Pero bueno, tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Qué significa este nombramiento? ¿Qué significa? Bueno, se trabajó mucho, inclusive la presidenta del Comité, una mexicana, doctora Ana María Cheto, y lo que se trata es de dar a conocer a la sociedad la importancia de la luz, la luz en todos sus aspectos. O sea, la luz, como nosotros en el Centro de Investigaciones Sonópticas la trabajamos con la luz y la utilizamos para hacer ciencia. Pero la luz en el uso diario, desde la naturaleza, la fotosíntesis, o sea, la responsable de... Hacer conciencia sobre esto. En realidad es la responsable de la vida. Claro. O sea, la luz, si la luz no podemos hacer muchas cosas, su impacto en el arte, en todas las ramas del arte, y hasta los aspectos negativos de la luz. Los aspectos negativos es la contaminación lumínica. O sea, hay un desperdicio de luz que tenemos y eso también hay que hacer conciencia de todo. Hay toda una serie de fenómenos asociados a la presión de la luz que yo creo que aumentaron mucho cuando se inventó la energía eléctrica y los bombillas y todo esto. Definitivamente, exactamente. Pero que como civilización y como sociedad nos damos cuenta, no nada más inconscientemente. ¿Y qué piensan hacer para esto? ¿Cómo va a caminar? ¿Qué pensamos hacer? Estamos, bueno, estoy en el comité del CIO, estamos haciendo, tratando de hacer exposiciones, va a haber, empezaron un ciclo de conferencias, yo creo que el próximo viernes, no, el que sí, un día de estos, va a ser el doctor Malacama a empezar un simposio que se llama ¿Qué es la luz? Vamos a empezar a dar conferencias, vamos a hacer exhibiciones, ahorita aseguradas, vamos a tener participaciones en la biblioteca estatal, una vez al mes, una vez al mes, por el momento. Y vamos, ya tenemos también confirmada una participación en la Feria Nacional del Libro, aquí en, que es abril-mayo en la final, abril-mayo también, queremos extenderla a otras ferias del libro, por lo pronto. Queremos hacer más conferencias y exposiciones y llegar a las plazas, a las diferentes plazas de las ciudades del Estado. Que ya lo han estado haciendo. Ya lo hemos estado haciendo, sí. Que van a las zonas rurales. Exactamente, hemos estado dando talleres y eso, bueno, hacerlo un poquito, un poquito más grande, digamos, eso es lo que queremos. Y bueno, volviendo a esto de lo que implica el año, o sea, ¿toma medidas la ONU, la UNESCO con respecto a esto? ¿Se da más apoyo a investigación o solamente es difundirlo? Es difundirlo, es en realidad el que en el momento que la gente lo conoce puede llegar a solicitar los servicios, o sea, de alguna forma, no es la conciencia, el aceptar la importancia científica que tiene, la importancia en todas las áreas, no solo en la óptica, sí, digo, medicina, astronomía, muchísimas áreas, ingenierías que utilizan la luz para muchísimas cosas. Bueno, y le servirá a ustedes para que el león, pues, los conozcan aún más. Para promover, exactamente. ¿Qué hacen? Y supongo que también un poco para captar vocaciones. Eso es nuestro ideal, ¿no? O sea, la verdad es que si no se conoce, no se puede, este, y querer estar ahí, entonces es algo muy importante, sí. O sea, que la gente conozca, sepa que es la ciencia y la asoci con algo que me gustó, ¿no? O sea, a ver si te dicen, no, ciencia, matemáticas, fuche. La verdad es que la gente sabe aritmética, no sabe matemáticas, entonces, si no sabes ni siquiera lo que es las matemáticas, no puedes decir, qué miedo, ¿no? Pero el momento que dices, ah, mira, esto es ciencia y está tan bonito, pues la gente dice, ah, pues, aunque me tenga que aguantar una, que otra integral, está bonito. O sea, vamos a seguirle por ahí. ¿Vieron investigadores nacionales de otras universidades a estas conferencias? ¿O todo se desarrolla con el personal de usted? A ver, por el momento son nacionales. Sí va a haber una conferencia sobre moteado, creo que es en octubre, en Guanajuato, sí, es una conferencia internacional, pero yo estoy en la parte del comité en la que queremos hacer énfasis a la sociedad, entonces yo creo que mucho lo podemos hacer entre nosotros, con los estudiantes de posgrado, que estamos súper capacitados. A ver, platícanos un poco el tema. ¿Qué es la luz? ¿Es onda o es partícula? Las dos cosas. Las dos cosas, exactamente. Es una onda empacada en un paquetito que es una partícula. Que no, digo, lo vemos en las materias que llevamos en secundario, en preparatoria, pero como que no nos cae el veinte. Exacto, es muy complicada la explicación, ¿no? O sea, es decir, bueno, es un fotón. ¿Y qué es un fotón? La verdad es que es muy difícil hacerle el dibujito, ¿no? ¿Cómo hacerle en estas conferencias para que este conocimiento que es complicado llegue a todo mundo aún sin conocimiento científico? ¿Ese es la chapa, el reto de ustedes? Ese es el reto. O sea, la divulgación científica, hay gente que le dice, ¡ay, eso es muy fácil! La verdad es muy difícil bajar a un nivel en que la gente lo encuentre ameno y simpático, ¿no? Y pues... Sin perder el rigor. Exactamente. O sea, sí, sin decir mentiras, hacerlo simple, que es muy difícil, ¿no? O sea, porque luego puede realizar y háganle cuenta un dinosaurio chiquito. No es cierto. O sea, eso no se vale. O sea, es eso. Por ejemplo, usar el internet, la página del CEO para tener ahí también información. Sí, pueden entrar a internet para estar viendo cuáles son las actividades que se van a desarrollar y ahí es lo que vamos a estar poniéndoles todo lo que se va a hacer. Y además una invitación, ¿no? O sea, si hay una escuela, alguien que quiera que se les dé una conferencia a sus estudiantes, eso, los pueden comunicar. Y con mucho gusto trataremos de incluirlos en nuestras actividades. Y bueno, ya tenemos el próximo Club de Ciencias que, bueno, todo gira en torno a la luz. Sí, gira en torno a la luz, nada más que este, por experimentos que ya habíamos estado realizando, va a ser sobre ondas sonoras. Ah, bueno. Que la verdad es que... La competencia. Exacto. Es muy importante entender, o sea, que la diferencia entre la luz y las ondas sonoras. Y hay experimentos muy, muy atractivos, muy bonitos. Entonces, por eso los vamos a hacer ahora, es el próximo jueves. No, mañana, el próximo jueves. El jueves a las cuatro. A las cuatro y media. A las cuatro y media, todos invitados, niños de cinco y en adelante. Es gratis. Completamente gratis. Nada más es cosa de llegar. Van a empezar el año de la luz con una conferencia sobre ondas sonoras. Sí, yo sé que me contradicción. Yo sé que me contradigo, pero te digo, es un poco los experimentos que ya habíamos estado preparando y que francamente, bueno, me estaba ayudando el estudiante y se lo agradezco mucho. Entonces... Yo creo que a lo largo del año seguir hablando de esto, con la presencia de Cristina que promete además venir más seguido a Revista de la Una, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, entonces. Genia, ¿algún otro tema? Pues es todo. Bueno, mucho tiene que ver con el periodismo, ¿eh? Sí. Arrojamos luz sobre muchas cosas. Exactamente. O tapamos, bueno, nosotros no. Pero habrá quien deslatar. O la política sí, exactamente. La opacidad, ahora sí habla mucho de opacidad y transparencia. Exactamente. Menos domínicos. Podríamos llevarla a que les explique a los del gabinete. ¿De qué se trata eso? Sí. ¿De qué se trata eso? Muy bien. Pues muchas repercusiones del tema, Cristina. Muchas gracias. Para ser mi gestionista. Genia, gracias. Vamos, después de la pausa, a tener una entrevista con dos funcionarios municipales, regidores, ellos en el municipio de Villagrana. Hay problemas en Villagrana, aquí lo vamos a saber.